Hermanos, vamos a hacer un intercambio de regalos para Navidad porque al final la Navidad es para Cristo y vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y un intercambio de regalitos vamos a hacer tamales hermano vamos a traer el payaso pim pim pum pum y pum pum no se como se llama y lo vamos a traer aquí a la iglesia y vamos a hacer así hermano y vamos a convivir como hermano todo aquel pastor evangelista, predicador, sacerdote quien quiera que sea dice 1 Corintios 10, versículo 20 que todo aquel que celebra esta fiesta del mundo este esté endemoniado no lo digo yo, lo dice la Biblia porque claramente dice Pablo que esta fiesta que viene no es fiesta para Dios sino fiesta para los demonios porque en que parte de la Biblia dice que Cristo nació para diciembre no lo dice hermano lindo al contrario si usted lee detenidamente la Biblia Cristo no nació en diciembre por ejemplo en el Evangelio de Lucas le voy a dar así rápidamente este pequeño estudio Lucas capítulo 1, versículo 26 dice que cuando María quedó embarazada dice que quedó embarazada al sexto mes por favor lea su Biblia quedó embarazada al sexto mes pero no de este mes de este calendario que hoy tenemos porque este calendario que tenemos se llama Gregoriano porque fue un papa llamado Gregorio quien cambió el calendario hebreo por este calendario que se llama Gregoriano entonces hágame un gran favor vaya a la librería pida que le descargue un calendario hebreo saque conclusión cuente seis meses llegará a la conclusión que cuando María queda embarazada al sexto mes del calendario hebreo equivalente a agosto entonces de agosto usted cuente nueve meses llegará a conclusión agosto septiembre octubre noviembre diciembre María apenas tenía cinco meses de embarazo diciembre enero febrero marzo abril con seguridad y con base bíblica el día la hora jamás la vamos a encontrar pero si el mes de abril porque María no pudo haber tenido a Jesucristo a los diez meses mucho menos a los ocho meses fue un parto perfecto como Dios así lo demanda entonces pero que más con esto se acuerda usted que cuando Cristo nació dice que habían pastores ahí pastoreando ovejas se acuerda y si para diciembre nadie puede pastorear ovejas porque en Israel para diciembre los pastos están soterrados de nieve los pastores lo que hacen es guardar las ovejitas y no las sacan entonces no podían haber pastores dos dice la Biblia que los magos dice que fueron dirigidos por medio de una estrella para diciembre cuando está lloviendo o cuando es el mes de la lluvia salga afuera y busque una estrella nunca va a encontrar una estrella pero en estos tiempos de la primavera salga a las siete ocho nueve de la noche el cielo está bien estrellado hermano lindo si la misma iglesia católica dice que el nacimiento de Jesús no aparece en la Biblia que es diciembre simplemente ellos lo hacen porque la iglesia católica así lo ordena el año pasado un sacerdote católico lo entrevistaron en el canal PN23 de Guatemala y le preguntaron al sacerdote que por qué celebraban navidad para diciembre y este sacerdote dijo bueno dijo el sacerdote y cuando este hombre dijo eso yo dije gloria a Dios y no miento soy siervo de Dios porque cuando este hombre estaba hablando yo dije gloria a Dios bendito sea tu nombre se cumple tu palabra papá que una piedra está hablando en esa tele porque el mismo sacerdote dijo jamás ustedes van a encontrar en la Biblia que Jesús nació para diciembre simplemente dijo este sacerdote católico si nosotros celebramos el nacimiento de Jesús para diciembre porque la iglesia católica así lo ordena quiere decir que si usted también celebra navidad para diciembre o sea usted es también un hijo de la iglesia católica usted también es una ramera usted también es un prostituto usted también es un aparentemente novia de Cristo pero a la vez amante del diablo porque dice Santiago 4.4 o almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios como terminó Salomón en la idolatría termino con esto 33 minutos pero ya vamos la iglesia de Galacia conoces ustedes la historia de la iglesia de Galacia una iglesia que cuando Pablo llegó a predicar era una iglesia que lo amaba cuenta la historia que cuando Pablo llegaba a predicar esta iglesia estaba tan enamorada de Pablo que pensaban que Pablo era un dios por los milagros que Cristo hacía a través de las manos de Pablo una iglesia que fue Pablo el dichoso de fundar esa iglesia de Galacia una iglesia que empezó bien una iglesia que empezó hermano excelente pero en Gálatas capítulo 3 versículo 3 que le dijo el apóstol Pablo a esta iglesia tan necio lo sois habiendo comenzado en el espíritu ahora vas a acabar en la carne aquí viene la clave y el clavo para mucho también cuantos hoy en día hermanos empezaron en el espíritu y están terminando en la carne pastores que empezaron predicando la sana doctrina pastores que empezaron reprendiendo el pecado hoy esas iglesias ya no parecen iglesia hoy esas iglesias más bien parecen circos ahí vienen las muchachitas todas pintarragías mamita si usted se quiere pintar la cara búsquese un circo esto no es circo para que venga pintada esto es casa de Dios y aquí venimos los que un día fuimos lavados fuimos santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo viene la hermanita con su colocho por aquí como ya le enseñaron que a Dios no le importa lo de afuera sino solo la hermana ya no quiere andar el pelo negro amarillo anda el pelo gringa de farmacia y no solo eso viene la hermanita con su pelo medio raro bien depilada con uno de sus grandes tacones que cuando se para le tiemblan las patas porque no puede caminar con esas sus tonterías que anda hermano y los pastores se dan cuenta pobrecita la hermana no le voy a decir nada se ve enojar la hermana se ve enojar pues como no se ve enojar si nadie que esté en la verdad hermano nadie que esté en la verdad se va a enojar hermano si no es por una verdad los que se enojan son los que están en la mentira la gente que está en la mentira siempre va a recibir la verdad con ofensa con chocan yo no sé como reciben la verdad pero cuando uno está en la verdad incluso déjeme explicarle esto porque Pablo dijo quieren que les hable con amor o quieren que les hable con vara Pablo dijo eso pero dice Salomón que la vara es para la espalda del necio así que si usted siente la palabra como leño como vara como martillo la palabra le está diciendo necio yo no le puedo llamar necio a nadie cuántos hombres que empezaron bien hermanos es que mi hermano pastores que empezaron bien no tengo problema con ningún pastor los amo simplemente aquí no hay ninguno de ellos en la televisión nos están viendo aquí no hay ninguno de ellos pero cuántos pastores que empezaron bien mi hermano lo único que falta es ver a un pastor que venga con un pantaloncito de esos licras que se ponen los muchachos ya lo vio ya lo vio solo falta ver a un pastor que ande con licra porque esos pantalones que se ponen estos muchachos no son pantalones son licras y si usted lo mira de espalda usted dice y este que es hombre o mujer si usted mira a un muchacho con una azul licra de ese vestite como hombre hermano vestite como hombre vestite como hombre es que da vergüenza iglesia porque porque son iglesias que empezaron bien sabe que mire hermano sabe que dice mucha gente oh el pastor de antes si reprendía si el de antes es que los viejos de antes eran estrictos los viejos de antes no toleraban pecado sabe cual es el problema se murieron los viejos quedaron los hijos los hijos son los que se corrompieron que se corrompieron se pertenece y esto los viejos de antes que se corrompieron y entonces los viejos de antes